He mirado Google, porque me llamó antes de ayer por teléfono y he buscado a Fernando Colomo por el cineasta. Acaba de terminar su película número 20. Yo no sé, porque no se puede hacer 20 películas en una vida. Yo creo que van sumando reencarnaciones. Y lo mejor es que cuente por qué me llamó. Sí, la verdad es que ha sido una cosa un poco azarosa. Yo iba a coger un vuelo a Menorca y entonces busqué en la librería del aeropuerto alguna novela así ligera que se pudiera leer en un vuelo. Y vi esta de Miguel Ángel Furones. No sé qué me suena. Primera clase. Lo de primera clase está bien, porque yo vuelo normalmente en clase turista, porque los del cine español nos restamos para muchos gastos. Entonces dije, bueno, pues mira, te compras una novela que vale 14,50. Y te se llama a primera clase y te hace la ilusión de que vuelas en primera clase y que oyes el Mesías de Händel y que te traen caviar y estas cosas. Y bueno, no hay el Mesías de Händel, solamente la imaginación de la novela, pero la verdad es que encontré que era una novela que se podía llevar al cine. Siempre andas buscando un poco esa, tienes esa deformación de utilizar cualquier cosa, poder utilizarla para tu trabajo. Y entonces, bueno, llamé a esta Editorial Suma, busqué también en Google y me hablé con una tal Belén y me dijo, pues sí, parece que, bueno, que están libres los derechos. Y entonces dije, bueno, pues me encargaré. ¡Carnito de ofertas, me jodes! Pues a mí me gustaría tener una acción sobre estos derechos y tal. Y me dijeron, bueno, pues la única opción que tienes es presentar. Así que vente el miércoles al Teatro Real y allí te presentamos a este Miguel Ángel Furones, que te acabo de conocer. Y además, bueno, como es más o menos de mi quinta, de Google, yo creo que un poco mayor. Bueno, Google nunca miente. O sea que... No, sí, es el directo que cambia de años cada vez, como se llama. No sé, bueno, pero ya se murió. No, ya no puedo volver a decir nada. No, ya era un productor. Sí, que variaba su fecha de nacimiento, según los intereses. Y entonces, bueno, pues nada. La verdad es que yo la novela me la leí en un vuelo, como digo, porque es muy fácil de leer. Eso no quiere decir que sea una novela fácil. Es muy fácil de leer, pero luego se te olvida, lo cual es fantástico, porque la puedes volver a leer. Yo la he leído ya dos veces. Y todavía tengo dudas sobre el final. Bueno, tampoco quiero hacerlo aquí, por esto del spoiler. Pero seguro que la mayoría la habéis leído ya, pero si alguno no la ha leído, pues sería una faena. Pero sí que tengo una duda metafísica sobre la novela. Es una novela que te deja poso, es decir, no es ligera, pero te deja un poco tocado. La verdad es que la novela habla de cosas muy importantes, habla del destino, habla de la fragilidad de la vida, de la fragilidad de los sentimientos, de la fragilidad de las relaciones. Y luego está escrita de una forma que te abres el primer capítulo y ya no lo dejas hasta el final. Yo me he leído la contraportada varias veces, sobre todo, para ver si me aclaraba estas dudas que tengo. Pero nada, yo creo que hay que leerla una tercera vez para acabar de comprenderla. Y luego hay que leer la película que va a rodar, claro. La película, sobre todo, yo dije, bueno, vamos a hacer una película que transcurra en un avión que, como solo lo ha hecho Almodóvar, pues a lo mejor es original y tal. Y sobre todo, sabéis que en el cine español no se podían rodar con aviones porque, bueno, Iberia te censuraba en algunos casos. Yo recuerdo una película que se llamaba El Efecto Mariposa, que había una secuencia con Rosa María Sardá. Y hubo un momento que en el guión decía, Rosa María Sardá, la azafata le decía, por favor, puede plegar la bandeja, que estamos a punto de aterrizar. Y entonces la azafata le decía, hombre, ¿cómo voy a hacerlo si todavía no me ha traído el zumo de naranja? Y lo había querido. Y entonces nos dijeron que eso no lo podíamos decir. Que las azafatas nunca se olvidan de la bandeja de naranja. Pero bueno, ya no sé más qué decir. Bueno, vamos a crear un par de cosas. Fernando y yo nos conocemos desde los 18 años, creo recordar, más o menos. Es decir, toda una vida soportándonos. Lo que quiero decir yo de Fernando lo dijo hace mucho tiempo un escritor Gastón Baselar. Decía que las personas nacemos tan viejas como la historia. Porque somos hijos de una historia cuando venimos al mundo, de una cultura, de lo que nuestros padres piensan que son las cosas y cómo es el mundo. Y conforme van pasando los años, algunas personas, en la medida que pueden cuestionar lo que les han contado, van rejuveneciendo y otras en cambio mueren tan viejos como vinieron al mundo. Fernando es de las personas más jóvenes que conozco. Es capaz de hacer barbaridades como ahora mismo su última película, meterse en una aventura que el otro día un periódico tituló Fernando Colomo, su última película Rodaje al límite. Al límite por muchas cosas, no solo por la historia, ya que no ha contado la novela, voy a tener yo también la definición de contar la película. Pero si es verdad, esto no me lo pienso callar, que es que él mismo como actor ha hecho escenas que normalmente hace un personaje de estos de acciones especiales. ¿Cómo se llaman? Especialistas. En inglés creo que es Stuntman. Es un Stuntman increíble, o sea, saltando por precipicios y tirándose al pabón, así no hay que digna de ser mencionada. Bueno, para mí es que tirarse de cabeza ya es un riesgo bastante alto, sobre todo si es en el mar. O sea, si es en la piscina, pues siempre llegas un poco al otro lado, pero en el mar, en caso de salvo. Pues, entonces, esto lo voy a tener, vamos a tomar las copas que lo he prometido. Entonces, se tenía que tirar en una escena por un barranco al mar y le había una cámara submarina que tenía que recogerse un sendía. Y le decía, no, no te preocupes, te ponemos un cinturón con promos y así la pelota. Te hundes estupendamente. Pero para salir, dice, no, hay una milla muy fácil de abrir. Yo es que soy un poco supersticioso. Y dice, bueno, pues te damos una de esta de plomo y la llevas en la mano. Digo, no, no, que la voy a perder y tal. Y entonces al final conseguí que se tirara el trastorno con mi ropa. Estaba allí el hombre para ayudarme y tal, por si era que salió. Bueno, yo me tiré, pero no conseguí un tir. No, 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 estoy adelgazando cada vez más. Bueno, pues esa es la historia, de verdad. Es lo que yo he visto de la película va a ser fantástica. Una vez más, por veintiaba vez, Fernando lo va a volver a hacer. Lo que demuestra es su eterna juventud. Es un placer tenerlo como amigo. Y quiero terminar solo dándole las gracias por haberme acompañado aquí y por haber dicho las cosas. Yo quiero darse las gracias porque yo venía a presentarte a todos. Lo que demuestra es que llevamos muy bien 30 años de amistad. Vamos a tomar una copa. Gracias a todos. ¡Bien, bien, bien, bien!